canelo siempre va a ser canelo, yo trabajo con Oscar, he estado con Oscar toda mi vida, trabajo para Golden Boy y sigo siendo fan de Chávez y en algún momento pelearon, yo le fui a Oscar, pero Chávez es Chávez y así somos nosotros los mexicanos, somos muy fieles a nuestros deportistas, equipos, marcas, bandas, ¿les gustan ustedes los bukis todavía? ¿por qué no? Prefiero que regrese a cantar, mejor. No, sí, sí, eso fue algo que sí, este, Oscar tomó en serio y decidió hacerlo, había problemas con el rival, en el venda agarró un rival en el último momento y se enfermó, pero ya después de eso como que ya murió ese boscanito que tenía. ¿Cómo lo ves hoy en día en lo que es Golden Boy Promotions, que tan involucrado está en el día a día? Todos los días, todos los días, ayer tuvimos, este, ayer tuvimos una plática larga por teléfono, telefónica, conferencia telefónica, este, hace dos días estuvo aquí con nosotros, con Ryan García, hablando de su pelea, todos los días, todos los días, él está dentro de las decisiones, dentro de las ideas que estamos formando para la empresa y para los peleadores. Gracias por ver el video.